Y es algo parecido a esto de la desaparición, de repente aparece, empiezo a notarlo en los medios que son como boletines del conservadurismo, empiezan a manejar que es en este gobierno en donde ha habido más desaparecidos. ¿Cómo? Si yo no he permitido la represión, ni la desaparición de nadie, ni masacres, si hemos respetado los derechos humanos, si hasta se burlan de que hablo de abrazos y no balazos y termino como el representante del gobierno que más ha desaparecido personas. Y lo dice la señora que estaba a cargo de esta oficina, que desde luego no comparte nuestras convicciones, nuestros ideales, y lo va a decir al Colegio de México, en donde también, con honrosas excepciones, predomina el pensamiento conservador. Ahí está Sergio Aguayo y todos los que han sido promotores, directa o indirectamente, del régimen de corrupción que imperó por 36 años en nuestro país. Entonces, estamos revisando y lo vamos a seguir haciendo. Le voy a pedir a Rosa Isela que hable contigo, ya expusiste lo que sientes y lo que estás demandando en cuanto a justicia, en cuanto a justicia, y vamos a atenderlo y vamos a seguir atendiendo todo. Por eso son muy importantes dos cosas. Una, que el que llega, la persona que llega o que llegue a la presidencia tiene que tener autoridad moral. ¿Cómo tiene que ser, ahora que van a empezar los candidatos, candidatas? Tiene que tener preparación, porque la política es un oficio, no cualquier. Así como el oficio de ustedes, no cualquiera hace un artículo, ni mucho menos un reportaje, una crónica, no cualquiera. Entonces, tiene que tener oficio, tener una formación. Luego, tiene que ser una persona honesta, ya la gente no quiere a corruptos. Lo tercero, tiene que tener convicciones ideales. No puede ser un ambicioso, una ambiciosa, vulgar, tiene que haber ideales, tiene que haber principios. Para poder gobernado este gran país, que eso es lo que merece México. Esta capacidad, honestidad, es decir, ser incorruptible y tenerle amor al pueblo. Y una cuestión más, no ser una empleada o un empleado de los potentados. Tener como amo al pueblo de México, ya porque sí, no lo puedo decir porque me van a cepillar. Pero si la promoción, los promotores son de grupos de intereses creados, Entonces, vamos a verlo con Rosa Isela, te va a atender todo.